Esta es tu guía educativa y de actividades para padres en ED. Las aventuras de Avni y Teal. Exploro el mundo, conocimiento y aprendizaje de la sociedad. ¿Sabes por qué escogimos las aventuras de Avni y Teal para ser parte de ED? Porque esta es una serie que fomenta en los niños la observación del mundo natural y social que les rodea. Les impulsa a experimentar y a reflexionar sobre sus vivencias para llegar a sus propias conclusiones, así como a observar los recursos naturales y relacionarlos con su función. Avni y Teal son dos muñecos de trapo hermanos que viven en una isla ubicada en el medio de un parque que se encuentra en una gran ciudad. Siempre están acompañados por otros fantásticos personajes como Nib, Bob, Toby el perro y los simpáticos y curiosos Puck Pucks. Cada episodio de Avni y Teal propone una aventura distinta. A ambos los mueve la curiosidad y no pueden estarse quietos. Siempre están inventando algo nuevo. No siempre las cosas resultan acorde al plan, pero eso es uno de los aspectos más fascinantes de esta serie. Todo puede suceder y el único límite es la imaginación. Nada es predecible. A su lado, tus hijos aprenderán no solo a cuestionarse el mundo que les rodea y a contactar con los elementos y fenómenos naturales, sino que también aprenderán el valor de la amistad y la empatía. Pues si hay algo que caracteriza a esta simpática pandilla es la unión. No olvides que este es solo un resumen de la guía educativa y de actividades para padres que encontrarás completa en edi.com. Edi, pensado para ti, diseñado para tus hijos.